Siempre vi lo que busqué Lo que había detrás A través de la pared Escuché vientos quebrar Solo tu voz será La que me acompañará De un lado a otro entré Estos días de mierda Solo tu voz será La que me acompañará De un lado a otro entré Estos días de... ¿Cuántas horas te encontré? Y no supe qué decir Si es el tiempo a quien maté Ya no hay nada para mí Te recuerdo siempre acá Enseñándome a vivir Las espinas ahí están Pero puedo pasar Te recuerdo siempre acá Enseñándome a existir Las espinas ahí están Pero ahora puedo pasar Y avanzar